La montaña El factor fundamental era el tema de la confianza Esta experiencia ha sido totalmente diferente a la demás La montaña realmente es como un espejo frente al cual nos ponemos en un momento dado Dice, you are now at the summit of Mount Meru 4566. Calón a la derecha, derecha, vete por la derecha. Lo bonito es contar el camino, encontrarse algo imprevisible que va cambiando constantemente. Nunca me había fijado en la cantidad de obstáculos físicos que encuentras en el camino. Empezaron a fallarme las piernas, estaba cansado, ya llevamos muchas horas. Sin ellos, literalmente no habría sido posible. Se ha puesto un esfuerzo, pero para mí es un esfuerzo muy gratificante. Hicimos un buen equipo, nos penetramos bien en guiar a Ename porque ya era complicado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!